Nuestro partido, Centro Democrático liderado por el presidente Uribe, radicamos hoy este proyecto de ley que busca más transparencia y cero tolerancia con la corrupción. Este es el primer proyecto de ley que se radica de bancada en el Senado de lucha frontal contra la corrupción. Este es un proyecto de ley que tiene 15 artículos y que quiero resaltar los aspectos más importantes del articulado. Lo primero que quiero resaltar es que se busca más transparencia en todas las gestiones que hagamos los servidores públicos. Concretamente, se crea el registro de agenda pública que nos debe obligar no solo a los elegidos, a corporaciones públicas, sino a todos los funcionarios públicos para que en la Procuraduría General de la Nación mensualmente se publiquen reuniones, gestiones, tema, hora y fecha de tal manera que sepa la ciudadanía qué es lo que estamos gestionando, buscando o tramitando en las diferentes instituciones. Entonces, ahí hay un primer artículo que plantea claramente un registro de agenda pública. Un segundo tema fundamental que trae el proyecto de ley es una mayor rigurosidad en la adición a los contratos de obra. Se está proponiendo el proyecto de ley que toda adición de los contratos de obra por encima del 10% tiene que ser aprobada o por el Consejo de Ministros si son recursos del nivel nacional o por el Consejo de Secretarios si son del nivel departamental o de las alcaldías si son del nivel municipal. Lo que queremos es que haya responsable en la adición a los contratos de obra cuando supere el 10%. El tercer aspecto fundamental que trabaja este proyecto de ley es la sanción social. La sanción social tiene que ejercerla la ciudadanía con la ayuda del Estado. Si nosotros no hacemos sentir vergüenza a los corruptos, no hemos hecho nada. Porque simplemente sale con su bolsillo.